Muy buenas tardes, entonces vamos a empezar nuestro panel de hoy. Antes que nada, quisiera agradecerle a todas las personas presentes y en especial a las personas que están hoy en el panel. Quisiera yo, mi nombre es Rubí Elías y voy a estar a cargo de la moderación, entonces quisiera brevemente presentarles a las personas que integran el panel de hoy y después darle la palabra a cada una de ellas por un tiempo de 15 minutos y una de las cosas que me pidieron encarecidamente es que respetemos el tiempo, así que voy a estar midiendo el tiempo y avisándole a nuestra expositora y expositora unos minutos antes. Van a hablar hoy la profesora Nidia Batilana, que estará hablando sobre la construcción de las ciencias sociales en la UNA, tensiones y desafíos. Luego estará el doctor Luis Galeano, que hablará de las ciencias sociales en la Universidad Paraguaya y en tercer lugar estará la ingeniera Rocío Robledo sobre la importancia de las ciencias sociales en las carreras universitarias del siglo XXI. Brevemente decir que Nidia Batilana es trabajadora social, magíster en estudios sociales y políticas latinoamericanas, magíster en trabajo social, directora académica y docente escalafonada en el Departamento de Trabajo Social. Docente descarga de la cátedra del Departamento de Sociología de la FAXO. Sus líneas de investigación son niñez, adolescencia, formación en trabajo social, programas y transferencias condicionadas, evaluadora par de carreras de grado de ANERES. Luego le tendremos, como le decía el doctor Luis Galeano, es doctor en Derecho por la Universidad Central de Madrid, España, máster en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, Chile, director e investigador del Centro Paraguayo Estudio Sociológico, CEPES, profesor de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene publicado numerosos libros, artículos en revistas nacionales y extranjeras sobre la cuestión agraria, los procesos migratorios, el proceso de urbanización, los movimientos sociales, los partidos políticos y otros temas de la realidad social y política paraguaya y latinoamericana. Y en tercer lugar va a estar María del Rocío Robledo, es ingeniera civil, doctora en educación superior y especialista en temas de evaluación y aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior. Actualmente se desempeña como especialista nacional de evaluación e investigación para el proyecto de transformación educativa del MEC. Bueno, sin más, entonces le doy la palabra a la profesora Nidia para que inicie este panel y le recuerdo entonces a los integrantes del panel que tienen 15 minutos para su presentación. Muchas gracias. Nidia, le doy la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a los profesores Luis Galeano y Rocío Robledo que hoy están de manera virtual compartiendo este espacio, a los directivos, docentes, estudiantes, egresados, funcionarios de la institución y a todo el público en general que vienen asistiendo en el segundo foro de ciencias sociales organizado por la FAXO con el apoyo de CLACSO. Si bien en esta modalidad virtual hoy nos encontramos, es muy importante remarcar la alta participación, el debate interesante que se ha dado en estos dos días en las diferentes mesas temáticas y que bueno, mediante esta modalidad virtual se demuestra que la pandemia al parecer no nos detiene y no nos detiene en la necesidad de encontrarnos para poder seguir analizando, debatiendo y profundizando justamente sobre los desafíos que le deparan a las ciencias sociales en este contexto de profundización de la crisis del capital hoy. Entonces es mi intención más que nada compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al debate referidos al proceso de institucionalización de las ciencias sociales en la UNA, haciendo un recorrido por el proceso de construcción de los planes curriculares de las dos carreras que hoy conforman la FAXO, trabajo social, sociología. Entonces bueno, seguramente con un poco más de detenimiento en trabajo social porque bueno, es mi disciplina de formación, pero en estos dos años de trabajo conjunto con colegas, con estudiantes y egresados de sociología, bueno también un cierto aprendizaje y más que nada recoger un poco el proceso de construcción de la sociología en la UNA. En Paraguay el proceso de institucionalización de las ciencias sociales ha sido lento, así como lo señala Ortiz, el bajo reconocimiento social del estatuto científico, la baja institucionalidad en la universidad, la debilidad de los mecanismos de difusión, de los resultados de investigación del área de ciencias sociales, la poca vinculación entre la investigación y las políticas públicas, incide en esta lentitud de la institucionalidad de las ciencias sociales. Otros autores como Robledo Caballero plantean que las ciencias sociales se fueron institucionalizando por fuera de las universidades. Si bien en la UNA creada desde el año 1889 se desarrollan materias de la sociología en distintas carreras y la UNA tuvo en sí una gran deuda con las ciencias sociales que lo ha logrado materializar en octubre del 2018, pero esta materialización se ha dado a partir de las luchas, de las luchas, de las conquistas, de los estudiantes, de docentes egresados comprometidos en esta necesidad y bueno y por sobre todo en esto de instalar las ciencias sociales en la Universidad Nacional de Asunción. Y ahí fundamentalmente voy a iniciar un recorrido por el proceso de formación de la carrera de trabajo social que en la búsqueda de su consolidación como disciplina dentro del área de las ciencias sociales ha construido una formación teórico-metodológica basada en la teoría social crítica o por lo menos puedo decir que bueno se encuentra en ese camino desde ya hace unos casi 20 años va a ser el próximo año. Resultado de un trabajo colectivo de docentes, estudiantes, egresados en menor medida, pero hoy creo que con mayor participación e involucramiento. Y ahí bueno, sobre los antecedentes de la formación profesional en trabajo social, clave es la tesis de maestría de Estela García quien coloca la necesidad de comprender la profesión, que la profesión se funda en un contexto con algunas determinaciones sociohistóricas. Haciendo un rastreo en los antecedentes de la misma se la puede encontrar a finales de los años 30, años en los cuales este proceso, el proceso económico como país se desarrollaba con una alta dependencia y en finales del siglo XX se presenta o aparece las manifestaciones de la cuestión social. En este contexto los patrones de asistencia en Paraguay tienen una gran influencia del movimiento médico higienista, sumado a la intervención religiosa católica, idearios que van a marcar el inicio de la escuela de visitadoras polivalentes de higiene en el año 1939, un poco resultado de este estudio de García. En el año 63 el servicio social conocido en ese entonces se incorpora a la universidad mediante un convenio con el ministerio de salud pública y bienestar social y asuma un rango de profesión universitaria como parte de una de las escuelas del instituto doctor Andrés Barbero conjuntamente con enfermería y obstetricia. Como carrera universitaria supuso un plan curricular acorde al momento histórico y como fuera señalado más arriba el sustrato religioso y médico higienista eran la impronta más importante. No es casual que los primeros procesos de formación estuvieran vinculados a los servicios de salud y en la formación profesional se dictaban materias relacionadas a la medicina. En el 89 el instituto doctor Andrés Barbero con sus tres escuelas se anexa a la facultad de ciencias médicas, aprobado por resolución del consejo superior con un nuevo plan de estudios y acá es importante mencionar que también es el contexto en que culmina la dictadura militar iniciándose un proceso de apertura democrática y esto requiere de nuevas definiciones, de nuevos desafíos, nuevos paradigmas en la formación y en los argumentos para la implementación del currículum. Entonces en ese entonces era necesario, fundamentalmente el currículum estaba basado en las necesidades sociales, en decisiones políticas de la educación, en el desarrollo científico, tecnológico, en el desarrollo y redefinición de la profesión. Acá es importante destacar que el movimiento estudiantil de la época generó estos cambios, acompañado con ese proceso de apertura democrática. Nuevos enfoques fueron requeridos para la formación de profesionales de trabajo social y se propuso la interdisciplinariedad como parte de la formación profesional, lo que acarrea nuevas exigencias con relación a conocimientos, técnicas y la asimilación de nuevos aportes de disciplinas concurrentes como la sociología, la economía, la psicología social, comunicación social. El aporte de este plan curricular es que la teoría social va tomando cuerpo, desprendiéndose de esta forma, de ese énfasis médico que siguió marcando la impronta de la intervención profesional. No cabe duda que otros aspectos tales como el cuestionamiento de estudiantes, de docentes respecto a la formación, la exigencia de apertura de nuevos campos de la práctica profesional, la vinculación con nuevos sectores sociales, estudiantiles, trabajadores, campesinos, exigiría una carrera que dé respuestas a las exigencias de la realidad social en ese entonces. Y es así que en el 2001, resultado de un proceso de debates, análisis, trabajo colectivo de los distintos actores que conforman la carrera, se diseña un nuevo currículum, aprobado por la máxima instancia de la UNA, en donde la concepción del trabajo social que se va a adoptar fue aquella que comprende que esta profesión se encuentra inserto en la división social y técnica del trabajo y que sus competencias están determinadas por la implementación de las políticas sociales en los espacios micro, aunque este profesional no participa apenas en la ejecución terminal de las políticas sociales, sino también en la formulación, la evaluación y redefinición de las mismas. Esto lo plantea el concepto, la idea de trabajo social en la malla curricular 2001 y que sigue vigente en las siguientes mallas curriculares. Entonces, desde la incorporación de esta perspectiva de trabajo social, se entiende que la materia prima de la profesión son las expresiones de la cuestión social y las políticas sociales configuran su espacio ocupacional. Es en la malla del año 2016, vigente hasta hoy día, que se adopta el concepto de trabajo social de las organizaciones del Comité Mercosur, a partir del cual se considera fundamental para la consolidación de la formación de profesionales de trabajo social, la teoría social, área que se viene trabajando desde el plan curricular 2001 y con mayor fuerza en estos últimos años. Es así que el nuevo, el concepto, la idea de trabajo social que sustenta hoy nuestra malla curricular vigente, es el trabajo social entendida como una profesión inserta en el ámbito de las relaciones sociales entre sujetos, entre estos y el Estado, en los distintos contextos socio históricos de actuación profesional. Desarrolla una praxis social y un conjunto de acciones de tipo socio educativo que inciden en la reproducción material y social de la vida con una perspectiva de transformación social, comprometida en la democracia y en el enfrentamiento de las desigualdades sociales, fortaleciendo la autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía en la defensa y conquista de los derechos humanos y la justicia social. Existen avances en el proceso de otorgarle a la teoría social en esta malla curricular un papel significativo en el proceso de formación profesional, de forma que los y las estudiantes piensen su práctica y entiendan la realidad social desde diferentes perspectivas teóricas. De esta forma para que el trabajo social no se agote solamente en la implementación de las políticas sociales, sino la importancia de introducir la dimensión política en el debate académico. Es en este momento, a partir de esta malla, que representa un desafío la profundización de esta dimensión política, más aún en el contexto actual de crisis de esta sociedad. La actual malla curricular de trabajo social ha intentado sostener el ideario planteado ya desde el año 2001, en lo que respecta a los principios del pluralismo académico, la formación de alta calidad y rigor científico, el énfasis del estudio de la realidad nacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a su vez pretende ser una superación de los planes anteriores, a través de dispositivos institucionales que permitan avanzar en la búsqueda de un trabajo social en perspectiva contemporánea, fundamentada en las teorías críticas, y que hoy se asume desde la perspectiva histórico-crítica dentro del ámbito de las ciencias sociales. Cabe destacar que todo este proceso ha sido a partir de las luchas, a partir de los debates colectivos, si bien han surgido avances, retrocesos, pero los actores centrales en este proceso han sido los estudiantes, los docentes, los egresados, en esta construcción de trabajo social dentro de la UNA. Por su parte, haciendo un recorrido de las mallas curriculares y del proceso de la carrera de Sociología en la UNA, es muy significativo encontrar que en los documentos de la carrera se plantea que en el año 1972 el Consejo Superior Universitario de la UNA había aprobado por resolución 253 el funcionamiento de la Escuela de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, pero es luego de 30 años, recién en el año 2002, en que se retoma esta resolución desde la iniciativa de la Dirección Académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y se realizan todas las gestiones para concretar el funcionamiento de la carrera de Ciencias Sociales y Políticas a partir del año 2003. Según un trabajo de IMAS, el desarrollo de la carrera de Sociología se produce en un momento sociopolítico en el que se pueden observar tres situaciones. Por un lado, la implementación del bachillerato en Ciencias Sociales, que entonces requiere justamente de esta necesidad de formación de sociólogos, sociólogas dentro de la UNA, la instalación de la necesidad de la profesionalización de las instituciones del Estado, y la disputa que se presentó en ese entonces por el usufructo del edificio histórico, la ex-casona de Elisa Lynch. Si bien es importante mencionar que la carrera de Sociología desde el 2003 a hoy ha tenido tres mallas curriculares vigentes hasta hoy día, inclusive la que se implementa en la FACSO, es importante colocar que el objetivo central que está presente en la malla curricular, la del 2007-2010 hoy, entiende a la carrera de Ciencias Sociales que está orientada a la formación de sociólogos caracterizados por su pensamiento crítico, capaces de interpretar, explicar, investigar y producir trabajo sobre las relaciones de poder implícitas o explícitas entre las autoridades y los individuos, los grupos y las organizaciones, con procedimientos adecuados a través de los cuales se llega a las decisiones sociales y desarrollar las interacciones entre los diferentes sistemas sociales, que resuelven con criterios éticos y de responsabilidad social las necesidades de la sociedad para la transformación del país. Para IMAS la reforma del currículum en el año 2007, pretende formar a estos profesionales del área de las Ciencias Sociales, con capacidades para la investigación, la docencia, la formulación, la evaluación de políticas públicas. Si bien se observa en las distintas mallas curriculares del año 2003, 2007 y 2010, asignaturas vinculadas al área de las Ciencias Sociales, alguna de ellas, Historia del Pensamiento Social y Político, Introducción a las Ciencias Sociales, Sociología General, Sociología Urbana, Metodología de las Ciencias Sociales, se observa también la presencia de asignaturas de investigación social, pero con un desarrollo más marginal. Entonces acá es importante colocar que, si bien están expresadas las asignaturas en las mallas curriculares, muy importante, bueno, y creo que también el debate que se ha generado en los últimos años, es la impronta que le ha dado, en este caso, los abogados y abogadas, al desarrollo de la carrera en sí dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Haciendo entonces una revisión de estas distintas mallas curriculares implementadas hasta la fecha, según IMAS, hay una ausencia de un proyecto académico propio de la disciplina. La misma requiere ser pensada por los actores centrales de la disciplina, docentes, egresados, estudiantes, de manera a superar la injerencia de otras disciplinas, en este caso, el de los abogados en su momento. Actualmente, la carrera se encuentra en este proceso de análisis de cambio curricular, que requiere efectivamente la participación de todos estos actores. Y esto ha sido, este cambio curricular también ha sido resultado de las demandas estudiantiles, egresados, pero también de la necesidad de construir hoy una sociología acorde a las exigencias del contexto actual. Entonces, algunos puntos que han tensionado y que han, creo yo, hecho posible la creación de la FAXO hoy, a dos años, estos planes curriculares pensados, elaborados por otras disciplinas, con fuerte incidencia en su proceso de formación. En el caso de trabajo social, el mundo médico, en el caso de sociología, el mundo jurídico. Por otra parte, la necesidad del desarrollo de la teoría social, de la investigación y de la producción de conocimientos. La importancia de construir disciplinas del área de las ciencias sociales, que no se piensen hacia adentro de la universidad, sino al contrario, en relación con la sociedad y con los movimientos sociales. Es por ello que considero clave las luchas y conquistas de estudiantes, docentes, en los distintos momentos del desarrollo de ambas carreras, que han hecho posible que en octubre del 2018 se haya concretado la posibilidad, y por sobre todo que la Universidad Nacional de Asunción haya saldado su deuda con las ciencias sociales. Algunos desafíos que todavía nos coloca todo este proceso, el protagonismo de los distintos estamentos en la construcción, no solamente de planes curriculares, sino también en la construcción de la propia FAXO. Generar espacios de debate académico plural, en donde nos pensemos como disciplinas dentro del área de las ciencias sociales. Y hoy, más que nunca, clave estas ciencias sociales al servicio opuesto, según las necesidades del contexto, que hoy nos demanda y nos requiere mayor rigurosidad, por sobre todo, bueno, considero que también una construcción de un pensamiento social crítico, que nos permita analizar y por sobre todo que nos permita entender este contexto actual. La necesidad, por sobre todo, de nuevas carreras, como en el caso de antropología, todavía sigue pendiente la posibilidad de la compresión de politología en la FAXO. La necesidad de seguir construyendo una institucionalidad profundamente democrática y participativa, y que por sobre todo, la FAXO y las carreras que conforman hoy la FAXO, no pierdan el diálogo permanente con los movimientos sociales. Considero que el aporte y el gran desafío para la FAXO, como la unidad número 14 dentro de la UNA, está en este compromiso con una perspectiva de transformación social, comprometida con una real democracia participativa, fortaleciendo la autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía plena, comprometida con proyectos emancipatorios y de construcción de un mundo verdaderamente habitable para todos y todas. Creo que el aporte de las ciencias sociales y el aporte de ambas carreras es central en este proceso. Muchas gracias. Gracias, gracias, Nidia, y gracias por la excelente presentación y por haberte ajustado precisamente al tiempo, justo cuando te estaba haciendo una seña. Bueno, entonces, me están avisando que está Alejandra recogiendo las preguntas, que se están poniendo por escrito, esas preguntas vamos a leerlas al final de los tres paneles. Entonces, pueden seguir poniendo, enviando preguntas, y bueno, ya de acuerdo al tiempo también vamos a ver hasta dónde se puede llegar en la respuesta, ¿verdad? Pero trataremos de ir ajustándonos lo más que podamos. Y ahora le doy la palabra al doctor Galeano, que es nuestro siguiente panelista el día de hoy. Entonces, adelante, Luis, te pido también, por favor, el control del tiempo. Yo lo voy a estar mostrando con una hojita, así cuando faltan dos minutos. Adelante, Luis. Gracias. Luis, tienes que activar tu micrófono. Luis, tu micrófono, Luis. Tu micrófono está cerrado ahora. ¿Tienes que activar tu micrófono? Luis, tu micrófono, tu micrófono está cerrado. Puede ser que está también un poco con problemas de conectividad. Parece. Ahora sí. Adelante. Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Ya? Ahora sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces, a mí me pidieron realizar una presentación sobre las ciencias sociales en la Universidad Paraguaya. Es toda una gran temática, en realidad. Lo que voy a intentar plantear son algunos rasgos significativos de este proceso, por decirlo así. En ese sentido, yo quisiera brevemente, por decirlo así, partir del proceso histórico. Es decir, como punto de partida, digamos, sintéticamente nos referiremos, ¿verdad? A el proceso histórico en el que fueron creadas las facultades y las carreras de la Universidad Paraguaya. ¿Parece que le perdimos al profesor Galeano? Parece que sí. Yo no le veo mucho. Le voy a llamar, le voy a llamar a ver si logramos que se conecte. Gracias. Va a tratar de volverse a conectar. Vamos a tener que esperar un par de minutos. Ojalá que pueda. Rubí, si está, a Rocío, creo que ya estaba. Adelanta, Rocío. Nosotros tratamos de conectarnos con él para solucionar el problema. Sí, esperemos un minuto, si no se conecta, entonces le paso a Rocío. Vamos a ver. Bueno, sí, yo creo que mejor pasamos entonces, Rocío. No sé si podés tomar vos el micrófono ahora. Y, bueno, te aviso al profesor Galeano que se tranquilice y que vea de solucionar el problema. Gracias, Rocío. Muy bien. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias. Gracias por la invitación a la FACSO. Y, bueno, es un ambiente un poco nuevo para mí en el sentido del país. Y bien ya con mi curso de doctorado he tenido contacto con las ciencias sociales muy intensamente. Y quiero contarles que esa relación se da precisamente por la preocupación que para mí significaba como formadora en carreras de tecnologías duras, digamos, como son las ingenierías. Me causaba dificultades entender la disfuncionalidad cruciales que tenemos los ingenieros. Y eso se da en casi todas las carreras. Hola. ¿Me están escuchando? Ya está presentando Rocío. Entonces termina, Rocío, y te doy el micrófono, la palabra. ¿Está bien? No te escuchamos, Luis. Pero esperándome un ratito. Bueno, no sé. Gracias a el profesor Galeano también por cedernos este espacio. Bien. Entonces, comentaba yo la dificultad que tenemos en la formación de los ingenieros, y tenemos los ingenieros mismos, en asumir estas habilidades blandas, como dicen las genónimas, porque no están incluidas en nuestro pensum, en nuestro currículum. Y ahí hay una tensión para la formación de nuestras carreras, que es, hablamos de educación integradora, hablamos de desarrollar habilidades sociales y humanas, pero tenemos una fragmentación del conocimiento muy alta en nuestras carreras. Y hay una orientación utilitaria de estas carreras, tal vez así que muchas carreras de ingeniería no llegan a las necesidades de contenidos terminales, sino que se quedan en los conocimientos técnicos básicos, en los conocimientos instrumentales. Con lo cual, sus graduados tienen una serie de dificultades para ofrecer luego la profesión en el medio laboral. Esta dificultad no es nueva, tal vez sea, incluso tenga su origen en la propia formulación de las instituciones universitarias que empiezan como comunidades de maestros y alumnos, con un módulo de estudios generales de 3 y 4 años, y luego las especializaciones en medicina, teología y derechos, o leyes, que estaban controladas por los gobernantes y que daban la licencia para poder enseñar estas bicicletas. Ustedes conocen probablemente mejor que yo la discusión de CAMP alrededor del conflicto de las facultades, donde yo rescato la discusión de decir, hay que desarrollar el pensamiento para que los profesionales sean hábiles efectivamente en sus disciplinas. Esa discusión de CAMP, que es finales del siglo XVIII, en el siglo XIX, da origen a lo que hoy se conoce como la Universidad Moderna, que es la Universidad de Humboldt, perdón, que es conocida como la Universidad de Filosofía, orientada por la investigación, y permanece hasta hoy como uno de los modelos en Alemania. Y el modelo napoleónico que heredamos nosotros, que es la Universidad de las Profesiones, orientada a brindar personal técnico al Estado. Ese modelo se hereda del modelo hispano a través de la colonia y a través de, primero, las universidades confesionales de la época colonial, y luego, las universidades de los Estados Nacionales, las universidades nacionales y, por contagio, las universidades privadas también lo heredamos. Esas son universidades dedicadas fundamentalmente a la docencia. Esto nos da una fragmentación del conocimiento en disciplinas, porque es más fácil de enseñar así, lógicamente. Pero, ya en 1929, Ortega César decía que el progreso de la ciencia experimental ha desconectado al hombre del mundo que le rodea. Y ese desarrollo científico y tecnológico trae implicaciones sociales para la mejora de la calidad de vida, así como riesgos importantes para la sociedad. El cuestionamiento de la especialización en disciplinas surge como un cuestionamiento acerca de la misión de la universidad en el siglo XXI. Y, a partir de ahí, hay una cuestión de cuál es la promesa que hace la universidad al medio social y cuáles son los desafíos para cumplirlas. La promesa es de la promoción social de los individuos que están siendo formados. Lo cual, hoy en día, ya no es necesariamente así con los procesos de matificación y de globalización que venimos experimentando. Hoy en día, la formación, el título universitario, no es garantía, en realidad, para casi nada. Y también hay una promesa de progreso científico y tecnológico, pero ese progreso científico y tecnológico trasciende la universidad y se coloca en la sociedad, en empresas, en centros de investigación, en instancias multinacionales, no necesariamente en la universidad. Los desafíos que tiene la universidad para vencer estas, o para cumplir estas promesas, mejor, tienen que ver con contextualización de la docencia y la investigación, con enfoques que plantean una comunicación entre las culturas, por un lado la humanística y por otro lado la científica, en un ambiente muy disciplinado, promoviendo la alfabetización científica con una mirada reflexiva y crítica, leyendo lo que se denomina hoy enfoque CTS, CTS por Ciencia, Tecnología y Sociedad. Se ha encarado la función de extensión universitaria para desarrollar la responsabilidad social ante la comunidad en la que actúa la universidad y aparece una cuarta función ya en estos últimos años, que es la internacionalización. Y en la internacionalización se están trabajando, como buenas prácticas, aquellas iniciativas que integran conocimiento multicultural de las distancias que están en contacto y que permiten, entonces, una sensibilización con respecto a culturas lúdicas. Con estas cuestiones, o estas cuestiones, mejor, vienen ya impulsadas desde los años 90, en realidad. En los años 90, post-democratización en toda la región latinoamericana, los organismos multilaterales han impulsado el tema de la educación integral como una necesidad para el desarrollo nacional. Y tenemos, por ejemplo, los pilares de la UNESCO, que hablan de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser y aprender a vivir juntos en un enfoque humanista que propone. Oponerse al discurso dominante del desarrollo, propone un esfuerzo integrado, basado en sólidos fundamentos éticos y morales, reinterpretar y proteger esos cuatro pilares de la educación y aprender a aprender en un medio de adquisición de competencia. Y ahí encontramos instancias multilaterales económicas como el Banco Mundial que impulsan cuestiones en la misma dirección. Una educación con cada vez mejor nivel cultural, más compleja y a la vez gratificante, preparar las personas necesarias para dirigir una sociedad moderna y contribuir a su progreso, proporcionar un foro en el que la sociedad pueda analizar sus problemas y encontrar soluciones apropiadas y proporcionar un ambiente adecuado al estudio y al desarrollo de la cultura y los valores de la sociedad. Lo que estoy leyendo pertenece al documento Higher Education Fair and Promise, que es un documento fundante en la reforma de los 90 en todos los sistemas de educación. También el BID acompañado, liderazgo académico, tareas y trabajos profesionales, formación y desarrollo técnico, con preocupaciones de los documentos del BID. Entonces, con esas cuestiones, en Paraguay se han dado una serie de acciones que podríamos iluminar de política pública para incorporar esta discusión, y no solamente la discusión, sino también incorporar lo que se conoce hoy como habilidades blandas en los perfiles de riesgo de las carreras tecnológicas. Desde Mercasur Educativo, finales de la década del 90, ya se habló de una, para poder tener una comparabilidad entre los programas de la región, se encontró una fórmula para incorporar las habilidades blandas en el perfil de egresos, y eso se introdujo como contenido curricular. Eso fue traducido por la NEA, la Centro Internacional de Evaluación y Educación, de la Educación Superior, como competencias genéricas en todas las carreras, tanto de salud, como de ingeniería, y como de ciencias de la tierra, que son las del área agrario, del área agrario, de oro. El CONE, el Consejo Nacional de Educación, habla de la congruencia de las definiciones con la NEA. Y también a partir de 2010, se introdujo en la RECA y telcola disposición de ampliar las áreas de recuperado financiero, incluyendo a las ciencias sociales, en el afán de desarrollar pensamiento crítico en los jóvenes de España. Esta orientación fue también incorporada por la RECA, que recogió la experiencia realizada en las RECA de Centro de la Vida y Teotra. Por otro lado, el CONACYP, en su línea, Ciencia, Tecnología e Innovación, incorporó el enfoque integral desde su instalación, primero en el programa PROCYP, finales de los años 90, después financiado por el BIC, y luego en PROCYP, financiado por el PEI del CONACYP, en el cual además se encuentra un programa interesante de apreciación social de la ciencia y la tecnología, que incluye una cátedra CPS para formación de docentes del sistema educativo nacional y otro de comunicación y periodismo científico apoyando la comunicación de la ciencia. En el medio laboral hay estudios del SINAFOCAL, desde un estudio realizado por Hugo Roy, con la remanda del medio laboral para el nivel técnico, donde se demandan fundamentalmente habilidades sociales de relacionamiento con clientes, comunicación efectiva, trabajo en equipo, módico de conflictos, y habilidades personales, capacidad de aprender a aprender, madurez de carácter, autoestima, deseo de superación, compromiso con el trabajo, calidad y responsabilidad, otra vez, valores éticos y humanos. En el caso de graduados universitarios del sector agroindustrial, es un estudio de Borda, Presta y Resola. El año 2018 hay una valoración de competencias transversales en la selección de personal, donde se valora muy especialmente la responsabilidad, la preocupación por la calidad, la motivación para el trabajo, trabajo en equipo, la capacidad de aprendizaje continuo, que son habilidades que se desarrollan a través de disciplinas de las ciencias sociales, no a través de las disciplinas técnicas de estudio. En el sector agrario, claramente, son más valoradas, es el estudio de Borda, que es de Grisuela, son más valoradas las actitudes que se orientan a la realización con eficiencia a las tareas asignadas antes que la capacidad de innovar. Pero eso tiene que ver con el desarrollo del sector en particular. También, en cuanto a demanda de capital humano avanzado, el Instituto Jara de 2018, hecho para Bercal, donde el valor de las capacidades blandas para la obtención de oportunidades de trabajo es alto. La capacidad de generar confianza, la buena comunicación, la creatividad, la capacidad de venta de productos de conocimiento innovadores, las actitudes. Mención de algunos empresarios, yo contrato por actitud y entreno para las habilidades técnicas. Aspectos como puntualidad, tener buena actitud, saber trabajar en equipo, estar siempre dispuesto a aprender. El avance imparable a la automatización, dice Otto, como parte de eso que conocemos como la cuarta revolución industrial, nos invita a pensar que la importancia de las habilidades blandas crecerá todavía más en el futuro. Ya termino, gracias, Uri. Esto está amparado en nuevas áreas de investigación, por un lado de sociología de la educación superior y por otro lado de filosofía de la educación superior, que hoy en día se promueven a través de los posgrados en educación, por el cual tenemos que pasar casi todos los docentes universitarios en este tema de formarnos pedagógicamente para la docencia en la universidad. En la inclusión en las carreras, ¿cómo se trabaja? A través de prácticas pedagógicas como en estudiación en ciclos básicos, redacción científica, emprendimiento, que es lo que está de moda, pero no hay inclusión específica de materias de ciencia social en los currículos de las ingenierías. Sí se trabaja en la preparación docente, como ya mencioné, una práctica interesante es la que está haciendo medicina una con la formación de subestudiantes para la docencia futura y en prácticas de la extensión. Pero hay que seguir trabajando el tema. Sí hay una necesidad de proceder a esa discusión, de cambiar la mentalidad de nuestros docentes y de nuestros formadores en las áreas tecnológicas duras, incluyendo la salud, y pensar en la pertinencia de los contenidos y actividades para desarrollar ese lado social, esa conciencia humana que es tan necesaria en los tiempos que vivimos y que, como decía un colega en los días pasados, ya no se trata de habilidades para la vida, se trata de habilidades para la sobrevivencia en este escenario de crisis. Muchísimas gracias por la atención y espero haber contribuido al debate. Muchas gracias, Rocío. Bueno, entonces ahora pasamos al doctor Galeano, Luis, si ahora puedes empezar tu panel, por favor. Entonces, tenés 15 minutos y como había señalado al finalizar Luis Galeano, ahí tendremos oportunidad para escuchar las preguntas y pedirles a nuestros panelistas que den una respuesta a las preguntas. Luis. Bueno, esperemos que no tenga yo una dificultad que a veces tengo aquí en mi barrio, verdad, de que las conexiones no son muy buenas y entonces se me van la onda, por decirles así. Espero que esta vez no pase eso. Muy bien. Bueno, tal cual les había adelantado brevemente, entonces a mí me pidieron desarrollar este tema de las ciencias sociales en la Universidad Paraguaya. Y en ese sentido muy brevemente quisiera mencionar que evidentemente, digamos, desde el punto de vista histórico, verdad, ha sido muy importante que ya en la década del 60 y como la primera expositora lo había señalado en el año 63, la Escuela del Trabajo Social ya se va a constituir en una carrera universitaria que va a estar unida como sabemos y vamos al Instituto Andrés Barbero, verdad, y a la Facultad de Medicina y toda la orientación que eso trae consigo. Pero más allá de esa inserción institucional, lo que quisiera en ese sentido remarcar es importante que aquella institución originaria de la Escuela de Trabajo Socialistio en lograr una formación bastante adecuada, inicialmente por lo menos de profesionales universitarios que desempeñaron trabajos pertinentes en el área de la promoción social en organización por grupos digamos pobres y excluidos del campo y de la ciudad. ¿Verdad? Del campo y de la ciudad. En ese sentido yo he tenido experiencias con trabajadores sociales digamos en determinados proyectos de promoción social tanto fundamentalmente en el área campesina y también en el área periurbana de Asunción y hemos compartido y en ese sentido siempre me llamó la atención que el trabajo digamos y valga la redundancia de los trabajadores sociales ha implicado digamos promover la participación autónoma independiente de los grupos pobres a nivel de sus comunidades a nivel de sus comunidades y en realidad trabajaron entre otras cosas al cual fundamentalmente con las mujeres con los jóvenes que evidentemente están en esa línea de participación amplia ¿verdad? Hay que tener en cuenta que aquellos primeros trabajos tuvieron lugar durante los años 70 y 80 y estamos en esa época viviendo en la era de la dictadura astronista evidentemente digamos todo este trabajo significó que a pesar de que a nivel público digamos el contexto era de fuerte control político ya a nivel de los trabajos sociales en áreas determinadas comunitarias sobre todo digamos los trabajadores sociales impusieron una línea realmente innovadora muy creativa y como dije altamente participativa en el marco de los derechos humanos realmente por su parte en la facultad de filosofía y ciencias humanas de la universidad católica que ya fue fundada en el año 69 se crearon las carreras a principios de la década del 70 la década del 70 y en ese sentido quisiera señalar adelantar digamos un elemento aspecto importante que son académica y científica de investigadores que han tenido desde aquella época y que continúan teniendo en la actualidad digamos desarrollando destacados aportes en el análisis de la realidad social y política y cultural por supuesto también de nuestro país quiero remarcar que no solo digamos han sido los profesionales digamos recibidos en la católica los que estuvieron inmersos en estas investigaciones también de la universidad nacional de Asunción como evidentemente ya algunos trabajadores sociales también intervinieron en estudios importantes y de otras áreas como de la economía etcétera ¿verdad? y evidentemente eso también implicó un aporte importante ¿verdad? por supuesto que además de las carreras que he mencionado también ha existido digamos carreras como psicología e historia ¿verdad? que han tenido también sus aportes resultados significativos ahora bien un aspecto resaltante a destacar consiste en que la mayoría o gran parte de los cientistas sociales recibidos tanto en la universidad nacional de Asunción como en la universidad católica durante las últimas décadas del siglo pasado realizaron sus trabajos de investigación preferentemente en instituciones privadas y no en los centros de investigación de las facultades de estas universidades ya realmente entonces ese es un aspecto importante que hay que destacar históricamente hablando ya en los años de la dictadura instituciones privadas en la que yo bueno estoy desde aquella época y también otros profesores investigadores ahí de la facultad también tienen la larga experiencia en estas instituciones ¿verdad? contaron durante la dictadura estronista por cierto con apoyos tanto técnicos como financieros importantes de entidades no solo digamos nacionales sino fundamentalmente extranjeras y estos apoyos fueron claves para poder investigar analizar problemáticas significativas de nuestra realidad como en el caso más he intervenido por ejemplo toda la problemática de la cuestión agraria de la crisis agraria campesina ya nosotros empezamos a analizar en aquella época y todo el proceso digamos de urbanización y de migración que traía consigo digamos la constitución digamos de un mayor impacto a nivel de los sectores urbanos pero a su vez también trasladando consigo digamos la progresa y la exclusión campesina a la pobreza y la exclusión urbana desde aquella época ya estas temáticas verá a nosotros nos habían digamos embarcado en abordar esos análisis realmente evidentemente bueno entonces como dije digamos estos aspectos han sido bastante importantes un aspecto que también quisiera resaltar consiste de verdad en que también ya contaron entonces con apoyos financieros importantes de extranjeros realmente y de todas maneras lo que quiero señalar que aquellos estudios que se realizaron digamos en la década pasada han tenido una difusión relativamente limitada a nivel del contexto sobre todo digamos académico y técnico y digamos en general también de nuestro país pero sí también ha tenido una difusión relativamente interesante en una proporción cantidad importante de estudios hechos por cientistas sociales paraguayos a través de distintos medios de comunicación pero fundamentalmente por ejemplo la revista paraguaya de sociología en esa época tenía una difusión muy importante a nivel de todo el continente latinoamericano inclusive los Estados Unidos y varios países de Europa estos estudios de los cientistas sociales paraguayos formados aquí en nuestro país ya fueron conocidos digamos en el extranjero ¿verdad? realmente muy bien entonces ¿qué está pasando con el proceso actual? con el proceso actual el proceso histórico mencionado se ha mantenido en algunos aspectos pero en otros ha cambiado digamos el proceso realmente muy bien en estas dos primeras décadas este del siglo 21 que vivimos en un proceso bastante complejo este vinculado justamente a la globalización ¿verdad? muy importante que es toda una realidad compleja y sumamente contradictoria veamos entonces por un lado la producción del conocimiento científico en las ciencias sociales en estos últimos años en la actualidad continúa siendo desempeñada de manera importante por las instituciones privadas pero también en los últimos años digamos en algunos centros digamos de investigación de las universidades tanto de la católica como de la una empezaron también a desarrollarse trabajos estudios relativamente importantes digamos en los ámbitos de las ciencias sociales y de todas maneras eso es un avance pero todavía tiene sus limitaciones ¿verdad? una de las limitaciones importantes de la investigación en las ciencias sociales en estos años recientes y actuales radica en el hecho de que los recursos de en estas áreas digamos de la ciencia no son recursos suficientes no sólo no son suficientes los recursos provenientes de las instituciones nacionales sino también de las internacionales en comparación al apoyo con que se contó con fundaciones e instituciones académicas internacionales durante las últimas décadas del siglo pasado en comparación esto ha cambiado bastante digamos y en parte eso tiene que ver con toda una línea digamos ideológica política digamos de apoyo al proceso general de desarrollo que viene impulsado como sabemos esta línea de la política neoliberal porque en esa línea precisamente están los grandes organismos financieros que suelen dar también sus apoyos para las investigaciones como es el Fondo Monetario y el Banco Mundial muy bien dicho esto entonces quisiera brevemente prestar atención en algunos desafíos que se deberían encarar para mejorar esta relación ¿verdad? entre sobre todo la investigación en las ciencias sociales y el desempeño de las universidades en nuestro país indudablemente bueno en primer lugar lo que sería necesario sería aumentar y mejorar ¿verdad? la capacidad de los centros de investigación existente en las universidades hoy en día como sabemos existen varias universidades en nuestro país varias universidades pero en general digamos en todas aquellas en donde están estas carreras digamos de las ciencias sociales entonces deberían digamos potenciarse ¿verdad? ¿cómo? ¿cuáles serían las los pasos más concretos que deberían darse? en ese sentido yo cuando ya era decano de la facultad de filosofía en la universidad católica durante los años 90 planteé la necesidad de que los docentes digamos de nuestra facultad empezaran a ser absorbidos y contratados no como profesores horas cátedras sino docentes a tiempo completo para que se dediquen además de enseñar y de desarrollar sus materias propias se dediquen precisamente en la facultad y en la universidad por ejemplo no solo tiene lugar en los países del primer mundo digamos en Europa en los Estados Unidos sino también en no pocos países inclusive de América Latina ¿verdad? por ejemplo universidades públicas como la de Panamá ¿verdad? tiene un centro de investigación bastante importante ¿verdad? y hay que decir por ejemplo aquí Uruguay por ejemplo evidentemente uno de los mejores centros de investigación de las ciencias sociales pertenece a la universidad pública uruguaya por ejemplo ¿verdad? pero lastimosamente esta iniciativa que tuvimos no lo pudimos concretar por toda la problemática que genera digamos cómo solventar digamos el trabajo de estos docentes ¿verdad? evidentemente bueno entonces indudablemente también hay que procurar que estos centros de investigación universitario puedan contar con equipos de investigación que sean cada vez competentes y de mayor calidad tanto por parte ya de universitarios graduados o recibidos como de estudiantes digamos que están en la carrera digamos y que pueden participar perfectamente en los procesos específicos de investigación realmente bueno entonces indudablemente que de dónde deberían provenir digamos estos fondos o decir así o los recursos para poder por un lado contar con este cuerpo docente y de investigación y al mismo de estos centros de investigación indudablemente del estado como ocurre en una parte importante de los países en donde el desempeño de los centros de investigación universitarios ¿verdad? existe ¿verdad? deciden aportes fundamentalmente de los estados indudablemente pero aquí tenemos toda una problemática muy complicada digamos en ese sentido si es que se va a poder algún día digamos acceder cada vez más si bien por ejemplo digamos últimamente existe esta institución que se encarga digamos de financiar las investigaciones como la CONACYT pero aquí estamos hablando exclusivamente de la investigación en el área de las ciencias sociales y teniendo en cuenta la experiencia que sucede en otros países como les dije y que podríamos nosotros no seguir la misma el mismo camino pero por lo menos poder básicamente digamos adaptar esas experiencias positivas ¿verdad? evidentemente muy bien de esta manera evidentemente en los centros de investigación que en este siglo XXI estarían operando a nivel de las universidades ¿verdad? tendrían la posibilidad en las condiciones que hemos mencionado ¿verdad? de seleccionar temas relevantes para investigar sobre la realidad económica social cultural y política y al mismo tiempo proponer políticas y acciones adecuadas para superar estos problemas en el marco de un proceso llamémosle de desarrollo equitativo integral y pluralista y por supuesto digamos en un ámbito importante de participación realmente entonces hay que hacerlo aquí estoy terminando con esto en esta era de la globalización esta era de la globalización pero de todas maneras quiero nomás para terminar y con esto termino que esta investigación del siglo XXI tenía que marcarse en una en la universidad ¿verdad? en una investigación científica que sea creativa y crítica al mismo tiempo dada la complejidad de la realidad en que estamos viviendo muchas gracias muchas gracias Luis y gracias tanto a Nidia a Rocío y a Luis por ajustarse también al tiempo eso nos da todavía nos libera por lo menos unos 20 25 minutos para para preguntas yo quisiera antes de dar la palabra a Alejandra y a Adolfo que son los que estuvieron los estudiantes que estuvieron sistematizando las preguntas para plantear simplemente hacer en un minuto un breve comentario sobre estas tres presentaciones que no voy a tratar por supuesto de resumirlas sino simplemente resaltar algunos elementos ¿verdad? Nidia nos habló acerca de la historia de la carrera de trabajo social hizo todo un recorrido histórico nos mostró muy interesante las tradiciones de dónde proviene por ejemplo la tradición del campo de la salud ¿verdad? y cómo a partir del proceso de apertura democrática se fue redefiniendo la carrera y toda la importancia que tuvo el movimiento estudiantil en ese momento ¿verdad? para desarrollar nuevos enfoques ¿verdad? una mirada interdisciplinaria crítica y la incorporación de la dimensión política dentro de la carrera de trabajo social también ya nos planteó después cómo surge FACS sobre la facultad de ciencias sociales donde ahí también se une otra carrera con otra tradición se puede decir que viene de otras bases históricas en nuestro país ¿verdad? y todo lo que se ha generado a partir de entonces y la necesidad de seguir con una construcción participativa dialógica y de un fortalecimiento institucional dentro de FACS por otro lado Rocío nos hizo nos trajo una serie de elementos muy importantes también para el análisis cuando queremos tener una visión amplia acerca de la educación superior la universidad nos habló acerca de las tradiciones las grandes las grandes tradiciones en el campo de las carreras o de las universidades nos habló de la universidad de Humboldt con el énfasis en la investigación el modelo napoleónico de mucha influencia en nuestro país que es más disciplinar más de formación profesional ¿verdad? nos habló también de principios que se han discutido sobre todo a partir de los 90 a nivel internacional como lo plantea UNESCO por ejemplo con los pilares de la educación y también nos menciona la participación que es todo un tema muy importante para el debate ¿verdad? que tiene que ver con la parte de la participación que han tenido diferentes organismos y agencias internacionales como el caso del Banco Mundial en la discusión de las políticas educativas en general y de la política de educación superior y nos mostró también como todo este debate internacional de alguna forma se traduce en ciertas líneas que se están dando en nuestro país a través de algunas instituciones como por ejemplo ANEAES que es la agencia nacional de acreditación ¿verdad? donde incorpora elementos por ejemplo toda esta discusión que hablaba Rocío sobre las habilidades blandas y también CONACYT cuando habla de estos enfoques integrales y por ejemplo a través de la cátedra de ciencia, tecnología y sociedad justamente y por último el doctor Lugia Leano nos hace también un recorrido muy interesante acerca de la historia que se da en el desarrollo de la ciencia social en nuestro país nos habla del desarrollo en la universidad católica pero también en la universidad nacional y trae unos elementos muy importantes también que explica mucho de la realidad de la ciencia social en nuestro país y nos dice él que ya durante la dictadura las personas que se formaban en el campo de las ciencias sociales tanto en la universidad nacional como en la católica en realidad hacían gran parte de sus trabajos de investigación fuera de las universidades y ahí aparecen centros de investigación privados que se manejan con apoyo financiero algunos apoyos importantes estos centros de investigación han sido claves en la discusión y en la investigación de temas que tienen que ver con la realidad paraguaya como la cuestión agraria la migración rural urbana y también se han dado si bien tuvo sus limitaciones procesos interesantes de difusión a través de medios como la revista paraguaya de sociología que tuvo una influencia muy importante no solo en Paraguay sino a nivel latinoamericano internacional durante las décadas anteriores y finalmente también nos plantea los desafíos para la investigación en ciencias sociales en el siglo XXI y nos señala la necesidad de potenciar la capacidad de investigación en las universidades y eso por supuesto requiere por un lado docentes tiempo completo es decir condiciones laborales para dedicarse no solo a la docencia o horas cátedras sino a disponer del tiempo necesario para la investigación lo cual implica recursos públicos y que eso a su vez llevaría señala él al planteamiento de temas que son realmente relevantes para la realidad social nacional paraguaya entonces eso serían pocas palabras y sin tratar de ser una síntesis pero algunos de los temas centrales que se plantean entonces le doy la palabra ahora a Alejandra que creo que tiene preguntas entonces vamos a recoger las preguntas y después le vamos a dar un tiempo en el mismo orden que se dio la conversación a Nidia a Rocío y por último al doctor Galeano para hacer una respuesta un poco global sobre la base del conjunto de preguntas le doy la palabra a Alejandra gracias buenas tardes gracias profe tenemos otra cuatro preguntas la primera es para la profe Nidia y sé cuáles serían las tensiones y desafíos en el proceso de inserción de las carreras de antropología y ciencia política a la FAXO la segunda pregunta es para la profe Rocío y se se puede cómo se puede o podemos desde la FAXO asegurar la ciencia social asegurar que las ciencias sociales estén incluidas adecuadamente en los currículums de las demás facultades de la UNA después acá en el chat de Mix tenemos para Luis Galeano el tema de la agenda internacional sobre orientar la investigación a las ciencias duras llegó al CONACYT de la mano del empresariado porque el nuevo presidente recortó aprobación de proyectos sociales con puntajes altos porque según él no es importante si hay un recorte estatal a la UNA al CONACYT cuáles serían las posibilidades de financiamiento después otra pregunta para Rocío ¿podrías referir nuevamente el tema de la formación en el campo social de los que están en las ciencias duras y la necesidad de habilidades blandas a fomentar en la docencia de la educación superior? y la última pregunta creo que es una pregunta abierta ¿es posible articular desde la academia a un proyecto societario igualitario a corto y largo plazo mirando sobre todo el contexto post pandemia? esas son todas por ahora muchas gracias Alejandra entonces le doy la palabra primero a Nidia por favor sí gracias Rubén bien yo creo que en realidad los desafíos en el proceso de inserción de nuevas carreras sobre todo antropología politología en la FAXO bueno por un lado en términos presupuestarios es un gran desafío en este momento en que nos encontramos en realidad en un achicamiento y más que nada en agotamiento incluso de lo que sería un poco el presupuesto para la educación universitaria pública entonces ese sí es un gran desafío lo otro es el encuentro y el debate entre estas carreras entre estas disciplinas en torno a justamente ir pensando cómo construir esta interdisciplinariedad y creo también la transdisciplinariedad me parece que es un pendiente que todavía como formación universitaria como educación superior bueno tenemos ahí grandes deudas y creo que en la FAXO tendría que ser un desafío colocarnos ahora en este proceso de trabajo con la carrera de sociología y bueno y más adelante con las nuevas que puedan ir incorporándose de hecho que bueno creo que como universidad este universidad pública la universidad nacional en realidad sigue teniendo esta mirada de dar más fuerza a aquellas carreras disciplinas de un poco lo que decía la profe Rocío del área de las ciencias duras y hoy este debate de ir trabajando desde una perspectiva más integral no solamente no inclusive pensando en carreras en facultades separadas sino al contrario pensarnos de manera más global me parece que es como clave y bueno yo creo que es necesario pensar y proyectar en la facultad de ciencias sociales a mediano y largo plazo con nuevas carreras que tengan justamente propuestas a las a lo que hoy la sociedad y bueno y a lo que hoy también jóvenes quieren estudiar en el ámbito de las ciencias sociales en relación a la academia a un proyecto societario es posible articular desde la academia un proyecto societario igualitario a corto y largo plazo en este contexto de post pandemia en realidad yo creo que es es una deuda me parece de la universidad de la academia la universidad la universidad en sí y bueno por lo menos la una está piensa muy hacia los muros hacia adentro creo que es clave y me parece que ahora si bien por las exigencias incluso del de lo que hoy a nivel internacional y bueno y más que nada también por exigencias externas es necesario trabajar no solamente en la línea de la formación la investigación y la extensión y ahí me parece que es como la posibilidad de encontrar estos caminos que faciliten y que garanticen por un lado el diálogo permanente y por otro lado también el acompañamiento de la academia a estos proyectos societarios desde los movimientos sociales que bueno plantean la construcción de otra sociedad me parece que es así como fundamental la universidad todavía se sigue pensando hacia adentro y reproduciéndose en sí misma me parece que ahora y ahí me parece que el aporte de las ciencias sociales de la FAXO y de todos aquellos que están comprometidos en esta idea de apostar a un proyecto societario igualitario me parece que es claro creo que este espacio de foro se tiene que desarrollar con no solamente cada un año sino encontrar espacios en donde sigamos generando el debate la producción de conocimientos y también que eso nos permita direccionar las propias acciones con los proyectos societarios que hoy se vienen planteando gracias y la palabra a Rocío bueno Rocío no Rocío o Luis ahora me toca a mí ¿eh? me toca a mí Rocío ah bueno bien Rocío una de las preguntas era ¿cómo podemos averiguar cómo se tratan las ciencias sociales o cómo están incluidas en las demás facultades de la UNO normalmente o el primer punto donde mirar eso es en el currículum de la carrera porque si ya ha pasado por por la NEA tienen que tener declaradas las habilidades ya dentro de las habilidades blandas como decía anteriormente puede ser cuestiones de comunicación relacionamiento con con la sociedad verificación del entorno del contexto social que se hace la profesión etcétera pero muchas veces no está evidenciado como una asignatura ¿sí? sino que está referido dentro de un programa de una asignatura dentro de las actividades que se desarrollan en las asignaturas y ahí voy a ir a la siguiente pregunta que es la pregunta de Bruno ¿cómo se da la formación del campo especial en las carreras duras? se da fundamentalmente a través de prácticas pedagógicas estas prácticas pedagógicas tienen que ver con introducir por ejemplo iniciación en la investigación en ciclos básicos porque ahí la mayoría de los proyectos iniciales tienen que ver con aspectos de la problemática comunitaria que se refiere a la carrera aspectos de reacción científica porque ahí hay que explorar el lenguaje hay que comunicar ideas explorar un poco bibliografía y leer más autores que los que son propios de las disciplinas también el aprendizaje basado en proyectos particularmente esa metodología es muy útil en carreras como decía como es mi área de ingeniería que es desarrollar un proyecto y a partir de ahí integrar las disciplinas donde pueden interactuar diversas diversos actores otra área en la que se puede actuar de esa misma manera es en el trabajo con emprendimientos porque ahí entran cuestiones de administración de organización pero también entra un estudio de mercado que significa una investigación una investigación social digamos de saber qué piensa el punto determinado sobre determinado proyecto hay que aprender esas temas y hay que aprender cómo preguntar y hay que aprender a ver si este instrumento responde a lo que tienes preguntado responde a otras cosas es decir tiene que tener validez tiene que tener confiabilidad estos instrumentos pero hay escasa inclusión de materias específicas de la ciencia social en el tema extensionismo por ejemplo en ciencias agrarias sí hay una una mención específica de repente en las materias porque se llama extensionismo y este trabajo en la en la comunidad porque tiene esa orientación en el extensionismo en ciencias agrarias otra estrategia es la preparación de los docentes y ahí creo que está la clave porque lo que hay que cambiar es la mentalidad del docente con respecto a la inclusión de esta de esta discusión de las instituciones sencillamente utilitarios los contenidos y estamos todavía demasiado encapsulados en las conferencias magistrales en las clases del profesor con varios títulos en el que tiene mucha experiencia que siempre es útil no lo voy a a disminuir en su importancia dentro de la formación pero que no es lo único y las necesidades del medio laboral nos están señalando muy claramente que eso es muy pesado entonces una cuestión es la preparación de los docentes pero tal vez ya no para esta generación que está hoy enseñando de los que ya vamos a ir saliendo dentro de poco sino para las futuras generaciones que vengan con el chip cambiado que vengan con posgrados pedagógicos me parece súper bueno que con unidad ya la didáctica universitaria no más es suficiente hay que tener posgrado pedagógico para enseñar en la universidad pero si hay que tener cuidado en la formulación de esos posgrados pedagógicos para este enfoque de la institución de la institución y la otra cuestión es los servicios a la comunidad las prácticas profesionales que no es solamente ir a la empresa hacer photocop ir a la empresa a relacionarse con la empresa porque ahí se le mandan esas habilidades y ahí el estudiante se ve motivado para investigar y para compartir pero esa sería básicamente como hoy se está haciendo por eso es necesario discutir seguir la institución en cuanto a la perfil de las prácticas a la aplicabilidad de las mismas y sobre todo a la capacitación de el para cambiar un poco la historia de estas carreras y como decía hay ejemplos muy buenos la 1 como el tema de la 1 que mencionaba que tuve el año pasado posibilidad de verlo y participar con él y me parece muy interesante y también hay otras facultades que están desarrollando ese trabajo con tus personas y llegaría hasta ahí sí me gustaría después del profe Galeano responde sobre el tema del conocimiento y dar una opinión también al respecto bueno gracias rocío luis tenés la palabra ya no si a mí me preguntaron si cuáles serían las posibilidades de financiamiento que existirían digamos para potenciar el trabajo de investigación en los centros de estudio de las universidades y tal cual dije en un principio indudablemente un esfuerzo importante habría que hacer para que digamos el presupuesto de la nación una parte importante dedicada a la educación en este caso a la educación universitaria se destina a la investigación realmente de una manera significativa digamos como acontece como dije en muchos países del mundo indudablemente como por ejemplo en el caso de América del sur Uruguay quiero nomás poner un ejemplo concreto y América Central Costa Rica bastante importante bueno indudablemente también existen otras opciones otras posibilidades que va a depender en todo caso eso se tiene que manejar de acuerdo a una estrategia de planificación que tiene que venir no solo digamos de las facultades como tal sino del conjunto de la universidad tanto de las universidades tanto a nivel digamos nacional en ese sentido bueno indudablemente aquí en nuestro país por ejemplo como sabemos existen recursos importantes sobre todo de las entidades binacionales ¿verdad? y en una de esas bueno entre otras cosas podría ser pongo nomás algún ejemplo pero también existen a pesar de que hoy día como mencioné los apoyos digamos a nivel internacional son escasos también se pueden ver a nivel internacional entonces la posibilidad de poder acceder a apoyos por parte de fundaciones inclusive de entidades digamos como se llama también estatales que se dedican a apoyar este tipo toda vez que se lleve a cabo digamos una una estrategia adecuada ¿verdad? indudablemente ese es el punto pero eso hay que diseñarlo como dije a partir de un proceso de planificación ¿verdad? que venga desde la propia facultad y también del conjunto de cada universidad tiene que ser así realmente y para mí indudablemente ojalá pueda venir digamos recursos importantes del propio presupuesto nacional se destina a tantas cosas que ojalá se pueda destinar a la investigación en la ciencia social bueno el otro punto también se refiere a esta ¿cómo se llama? pregunta referente a a los tres ponentes digamos de cuál sería la propuesta digamos de la academia con relación al proyecto societario ¿verdad? en esta época de la pospandemia algo así era Rudy ¿sí? hola así fue ¿verdad? sí lo hice sí bueno en ese sentido sí en ese sentido indudablemente el reto es bastante grande ¿verdad? el reto es bastante grande pero ya como ustedes habrán visto en muchos países y también a nivel de las propias academias las propias universidades ya se viene en este momento discutiendo diseñando cuáles serían las opciones a seguir de acuerdo digamos al nuevo modelo por decirlo así de sociedad que se promovería después de esta de esta crisis de la pandemia muy importante ¿verdad? no sé si ustedes la última de Papa Francisco ¿verdad? el Papa Francisco por cierto el Papa Francisco retoma una antigua postura de la Iglesia Católica digo desde mucho tiempo atrás y que se ha tenido en cuenta sobre todo después del Concilio Vaticano II ¿en qué sentido? de que realmente según el Papa Francisco habría que ir pensando a partir de ahora que los modelos económicos comunitarios deberían seguir promoviéndose hoy en día porque es la que tendría mejores condiciones para poder enfrentar digamos los problemas y las crisis tal cual ahora estamos viviendo gracias Luis Alejandra creo que hay otras preguntas sí profe hay dos preguntas más acá en Mitch las dos son para la profe Nidia la primera dice ¿qué influencia tuvo la reconceptualización de trabajo social en Paraguay? y la segunda dice ¿qué elementos faltarían para afianzar el pensamiento crítico en la FAXO ante la hegemonía de un modo de pensar neoliberal? bueno entonces te doy la palabra Nidia y después si quieren pero te pedirían más también Nidia ya brevedad porque ahora sí ya estamos sobre la hora marcada para el final entonces si puedes decir algo y creo que también Rocío quería agregar algo más y no sé si Luis pero ya muy brevemente por favor ya ¿cómo se llama? Rocío si me dijo un preguntado dígame sí gracias Rubén bueno en realidad que la última pregunta no sé si tendría respuesta creo que es una pregunta para seguir generando espacios de encuentros de análisis de debate y por sobre todo ir pensando cómo construimos en la FAXO ese pensamiento crítico y bueno sí ante una ofensiva cada vez más dura una ofensiva neoliberal dura que atraviesa un poco como en una de las presentaciones en la mañana se colocaba atraviesa todas las esferas de la vida social hoy entonces sí considero fundamental que como plantel directivo docente estudiantil egresados y bueno el conjunto de profesionales que también están trabajando desde otras disciplinas en el área de lo social nos convoquemos permanentemente para tener este espacio de discusión de diálogo si vienen hoy entre profesionales del área de las ciencias sociales bueno creo que también en su momento abrir los espacios para el debate y el diálogo con otros actores sociales en este caso creo me parece central ahí la presidencia de los movimientos y las organizaciones sociales que nos van a permitir y creo que nos van a dar algunas pistas de cómo seguir fortaleciendo este pensamiento crítico en una facultad de ciencias sociales hoy en una universidad nacional de asunción y en relación a la otra pregunta la influencia que tuvo el movimiento de reconceptualización en trabajo social en Paraguay bueno básicamente este movimiento si bien tiene su auge en la región en los 60 70 bueno en esa época recordar que Paraguay estaba insertándose en la universidad en un contexto de dictadura que marca las esferas de la vida social que marca incluso la formación del trabajo social en ese entonces entonces el movimiento de reconceptualización digamos que sus aportes son claves para el proceso que en los 80 en adelante en los 90 más concretamente creo que son claves para toda esa discusión ese debate y ese trabajo colectivo que se instala a partir de la apertura si bien democrática en el 80 en 89 pero también ahí con más fuerza la presencia y el protagonismo estudiantil de docentes inquietos un poco por justamente generar en trabajo social y bueno y por sobre todo la discusión de lo que sería la formación entonces de instalar la necesidad de este pensamiento crítico sin perder de vista un poco el horizonte de bueno de construcción de una sociedad que garantice la emancipación del ser humano y bueno y las condiciones de un buen vivir básicamente y que bueno muchas gracias gracias por el espacio gracias Nidia Rocío ¿querías agregar algo? Sí con respecto a la pregunta de Bruno referida al tema de la agenda internacional sobre orientar y investigación en ciencias duras igual con así de la mano de la empresa ya yo no creo que haya un tema de agenda internacional creo que hay una conversación polarizada y me sigo ese razonamiento de Nidia que es importante acercar las posiciones nos pasa lo mismo en nuestras esferas mismo en el tema de educación nacional estamos demasiado polarizados en la comunicación y eso tiene que ver con una con que nos nos anclamos en posiciones doctrinarias y no 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 hay argumento que valga con eso eso ha pasado en el CONACYD lastimosamente el perfil de los consejeros no nos permite poner gente con cierta con cierta formación necesaria para para gobernar esa esa instancia tan importante pero creo que y es una oportunidad para para las ciencias para todas las ciencias sociales y para la FASMA hablar un poco de las estrategias comunicacionales para que podamos acercar esas conversaciones para comunicarnos un poco más productivamente no solamente en el tema de la ciencia y la tecnología sino también en todas las esferas sociales que va un poco en la línea de la constitución de una sociedad más solidaria pero creo que es un tema de hacerla muchas gracias por el estado gracias gracias rocío doctor galeano si quieres agregar algo no creo que rocío alguien me había planteado con relación a esto de el aporte de conasita ¿verdad? a la investigación sí es un aporte digamos que conasita en estos últimos años está haciendo pero yo considero digamos desde mi punto de vista que sigue siendo un aporte limitado en el sentido digamos de que hay como hay en cada convocatoria hay centenares de proyectos y tal ¿verdad? hay todo un juego complejísimo y que no siempre desde mi punto de vista parece ser que lo que más se prioriza hasta ahora dado el manejo que está teniendo CONACYD son las investigaciones en las ciencias duras ¿verdad? y no tanto en las ciencias sociales fundamentalmente y bueno ahí ya está una limitación de por sí muy importante bueno eso no bueno muchas gracias muchas gracias doctor Alejandro CEO gracias y con esto vamos a hacer la mesa y también recordarles que a las 19 de la conferencia de clausura es lo que organizando la FAXO conjuntamente con CLACSO ¿verdad? así que muchísimas gracias a todos todas por la la asistencia y la participación y nos vemos más tarde entonces hasta luego gracias hasta luego chau 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 chau